de la ciudad de Guadalajara. Pero es increíble, te avientas cinco minutos de una editorial poderosa y todo. Estamos en las imágenes del fin de semana. Estamos en las imágenes, coméntalo, Henry Martín, que no te cuesta trabajo, a ver, solito, échalo. Sin comentarios. Muy bien. Checo Pérez, ya lo vemos en la pantalla, gana el Gran Premio a Azerbaiyán. Y la grilla está con todo, está peor la grilla ahí que la Federación Miquel de Fútbol. ¿Por qué la grilla? Porque Verstappen lo odia y él odia a Verstappen y se grillan. Te digo algo, Liberty Media llegó a regalarnos las películas modernas de nuestros tiempos. ¿Quién es la de la media? Los dueños de la Fórmula 1. Ah, muy bien. No todos lo sabemos. Y la tercera imagen del fin de semana, esta señora que no tiene la más remota idea de ser mexicana. No se sabe el himno nacional, una cantante. No, no, a ver, con María León no te invita. Tú habla de Henry, yo hablo de María León. Tú dale, güey. O sea, tú habla de la bomba, habla del goleador. Todos nos equivocamos en esta vida. Si el Coque Muñiz se equivocó, si el hijo de Miguel España se equivocó, si Pablo Montero se equivocó. Todos se han equivocado. ¿Quién manda a tener un himno tan complejo de tantos estrofas y tantos coros y tantos nuestros? No, 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 es en verdad lo que estás diciendo, porque es una estupidez lo que estás diciendo. Exacto. Si se trata de tener política, lo absurdo está bien. No, pero es una estupidez lo que acabas de decir, ¿eh? Ahí te va tu estupidez. Una estupidez. Ahí te va tu estupidez. Dime, por favor, la primera estrofa completa. No, porque está prohibido. Sin que te equivoques. No podemos jugar con el himno nacional. No lo cantes. No lo cantes. No, no, no voy a caer en tu... Ahí está tu estupidez. Yo les voy a hacer... A ver que te aprendas el himno completo, a fines y hablas. ¿Sabes cómo se podría haber solucionado esto? ¿Qué estupido eres? Sin independencia. Seguir siendo españoles, la marcha real no tiene letra, ¿no? Para poder tocar. Ahora, yo no entiendo los cantantes... O sea, a ver, porque son profesionales. Un chicharito y se acabó. Y se acabó también. A mí me parece, primero que nada, me parece... Ridículo. Me parece de un... Como una imagen bélica de una batalla. El cantar y tocar los himnos nacionales en eventos deportivos. A mí me parecen estupides. Porque no tiene nada que ver. Pero bien que en Estados Unidos te pones la mano acá. Ahora, a lo que voy. No, 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 no. También estoy en contra, ¿eh? Pero me parece que me paro para... Porque lo respeto. ¿Pero qué tal a ir en el golf? Soy mexicano, güey. O sea... No, no, no. Soy español, español, español. Nos queda claro que los mexicanos, los cantantes de hoy son cantantes de Prompter, ¿eh? Porque en todos sus conciertos usan Prompter. No nos viene este evento tan maravilloso, güey. No, pues no nos invitaron. Pich nacos, o sea, por nacos seguro, porque... No nos invitaron. Un más uno, güey. Próximo año. Un más uno. Lo que hay que oír, ¿eh? Lo que hay que oír. Oye, bueno, qué gusto. Qué gusto saludarles. Los extrañen el golf. Otra vez regreso a... Pues bajo de nivel, ¿no? O sea, después de un fin de semana magnífico, con gente magnífica. Ahora tengo que regresar con ustedes. Ni modo. Hablar de fútbol, ¿no? Me jodo, ¿no? Ahora tengo que decir... Oye, es un show, ¿eh? Es un show esto. Te voy a decir nada más. Habría que hablar, no de Querétaro, Gerardo. O sea, de Monterrey. De América, de Chivas, de Toluca. Pero te voy a contar algo. Vamos a tener una gran liguilla. A ver, te escucho. Pero es buen punto lo que pone Gerardo en la mesa. Eso sí, la neta, creo que vale la pena. A ver. Yo nada más. No, no, no. Tiene su concepto, también como yo. Pero el tema es los que no tienen idea de golf y los mandan, ¿eh? Por ejemplo, TBC Deportes manda a un reportero que no tiene idea de lo que es el golf. Nada más para aprovechar las cortesías. O sea, esto está cabrón, ¿no? Nosotros tuvimos una cobertura con Abraham Neme, mi hermano. Sí, no. De hecho, lo vamos a escuchar más adelante. Hoy va a ser colaborador de Reacción en Cadena. Si no te molesta, ahora eres un representante, cabrón. Es que te digo una cosa. Lo has sido y apenas ten. Pero lo vamos a hacer hoy. No le quisiste, no le quisiste dar en su momento una columna en el Universal. No, porque tenías a tu amigo de golf. Es que tenía ya al feo Sánchez y Gaitán. Pero esos sí saben de golf, no como los que vienen aquí nada más a gorrear. Pero bueno, cada quien, ¿eh? Lo que sí es que sí fue un gran evento, eso sí. A ver, eso sí. Muy bueno, ¿eh? No, muy bueno. Muy bueno, muy bien organizado. Y sabes qué? Hay dos cosas que, bueno, ya lo destacará Abraham. Pero sí hay... Cuando se trata de un campo de golf en un resort, generalmente no es tan difícil, ¿no? Y entonces hicieron adaptaciones para hacerlo más difícil. Porque hoy ya la gente está jugando en el campo de golf. O sea, esto es un negocio de vacación, ¿no? Y lo prepararon bien y la PGA le dio dos reconocimientos. Los mejores fairways del Tour, ¿eh? Imagínate, los mejores fairways. Y el hoyo 10 está catalogado como el hoyo más difícil de todo el Tour en el quinto lugar. No, es un dolor de huevos ese pincho hecho. Y sí vale la pena destacar lo que se vive en México. Porque así como se vivió en las grandes ligas muy bien organizadas ayer también en el Harpelu, aquí se vivió en Vidanta un extraordinario evento. Como se hace el Gran Premio de Fórmula 1. Es decir, México tiene, de verdad, un muy buen nivel de organización. Pues por eso Marcelo Ebrard no se equivoca al levantar la mano y pedir unos Juegos Olímpicos. No, pero eso cuesta. A ver, esto lo paga Grupo Salinas. Las ligas mayores las paga... No sé quién las paga. Seguramente las paga la Liga de Béisbol. ¿No? Bueno, lo pagó Hart. Lo Hart. Aquí lo pagan Grupo Salinas. A ver, son empresarios que invierten su dinero en esa organización. ¿Quién va a invertirlo, no? ¿Quién lo paga? Emilio Azcárraga. Y así, ¿no? Así es, así es. Los, los, eh, la Fórmula 1, ¿quién lo paga? Lo pagaba Ocesa, ¿no? Sí. Lo sobró, eh. Lo sobró. Pero sí, sí hay un buen apoyo gubernamental ahí. Bueno, de los que pagan son 127 billones de pesos Grupo Caliente. Los deben de mandar mucho a freír espárragos a la Liga. Que no le paguen a la Liga patrocinio. Lo que pasa, lo que pasa, Gerardo, es que aquí creo que hay que desmitificar una cosa. El, el que lo pague, creo que son los mínimos necesarios y que en tres semanas sabremos, el 22 de mayo sabremos si seguirá o no seguirá, ¿no? Eh, el, 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 el esquema como tal. Pero lo que sí, lo que sí es erróneo es, eh, si tú no desciendes, ¿por qué no debes jugar a la Liga? O sea, en verdad, esa es, esa es la gran estupidez. Esa es la gran estupidez. Es un doble castigo. Otro, si ya se pusieron de acuerdo en que iba a haber una multa que fue incluso reducida, el primer año fue mucho más agresiva, 120, 90 y 60. Dijeron, no, 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 espérate, pues es mucha lana. Los dejaron ya en las, en, 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 van dos años con este, con estas cantidades. Dudo ya que para el tercer año, el, el, un cuarto año sea así, pero también dicen, ¿quién va a pagar lo que le damos a los equipos de la expansión? Pero de todas maneras, es increíble que nadie haya checado algo tan, el reglamento, tan típico. O sea, es, oye, pero si no hay descenso, aquí dice que el que descienda, pues, güey, o sea, quita eso, y se le casualidad calificas. Porque tú mismo estás fomentando, fíjate, tu sistema de competencia te dice, califican dos en un torneo. Y además tú ya quieres cerrar el tema del descenso. Pues que no, o sea, no, en verdad, eh, como que no creyeron que les iba a pasar esto. Y en la última, la inoperancia en la liga es, de verdad, o sea, la presunción de fotografías y todo es el tema de la liga. Es lo que le gusta al hacer la liga, porque no saben trabajar. Son ineficaces, son inoperantes, son verdaderamente obsoletos y son, pues, hasta ignorantes, ¿no? Porque sí hay una gran ignorancia en esto. Este tema de la reglamentación del descenso y no clasificar a la liguilla, si tú descendías, era cuando existía descenso primero. Y cuando Tigres desciende, fue cuando lo ponen. Porque en ese entonces podría haber sido campeón Tigres de la primera edición y estar descendido. Ahí sí había una razón de ser. A ver, tú no puedes, descendido, ser campeón del fútbol mexicano, ¿no? O sea, sería ridículo. Y aparte, Gerardo, que... Pero hoy no hay descenso. Hay que recordar que cuando les pasó eso, fue el último torneo o el penúltimo torneo de torneo largo. Exacto. Ya de ahí no va a pasar. Lo que pasa es que habla de que no se actualizan. No se actualizan. Habla de que dejan ahí las cosas como... ¿Tú crees que desde la presidencia de la liga, la gente de medios de la liga, la gente de reglamentos de la liga, los leen antes de cada torneo? Ni saben que existen. Ni saben. De hecho, hay una alta probabilidad, Gerardo, que de seguir así, pase eso, te voy a decir por qué. Porque en el segundo semestre en donde se da el virtual descenso, los equipos suelen reforzarse o tener una cara distinta que el primer semestre. Entonces, a lo mejor el primer semestre es donde matemáticamente ya no te alcanza para sobrevivir y porcentualmente vas a estar descendido. Pero justo en el segundo torneo es cuando sueles tener una cosecha de puntos más grande. Ahora, cuando tú abres un repechaje de 12, carajo. O sea, la probabilidad que les pasara esto era altísima. Altísima. Bueno, es que hoy todo el mundo presume que Víctor Guevara que bien trabaja, ¿no? Que se lo llevaron al MLS. Bueno, creo que es uno de los errores que deja Víctor Guevara, ¿eh? Es uno de esos errores de una persona que hoy le aplauden y lo ponen en un lugar y no revisaban. ¿Por qué? Porque se han convertido en esos operadores a la fácil. ¿Nadie revisa semestre a semestre los reglamentos o qué? Hasta que le viene la problemática disciplinaria. ¿Cuál era el reglamento? Ah, pues este. Oye, ¿y este cómo decía? En verdad, si hay una incompletación generalizada. Esa es la realidad. Mira, se ve mal que si ya de por sí abriste 12 lugares, 12 de 18, que todavía tengas ese vacío reglamentario para que vaya el 13, eso es pinchurriento. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Eso es de Liga Bananera. La verdad. La verdad. De Liga Bananera, sí, sí, sí. La verdad, pero no revisan. O sea, hay una falta de entendimiento de lo que debe ser el área de competencias de un campeonato de fútbol. Y como tú dices, aquí hay nombre y apellido. Y se va y qué modo que le vaya bien, pero se equivoca a Víctor Guevara. En tres años, porque todavía este torneo, esta temporada se juega bajo las reglas que él gestionaba. Esa es la realidad. Hoy se va a organizar la MLS. Más que gestionaba Luis, porque yo no creo que era una gestión, era como un check, 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 año nuevo, check, check, check. Sin que nadie le pusiera tanto cacumen. De acuerdo. Y yo no hablaría ni de descenso o virtual descenso. Es que no hay descenso. O sea, es una multa. El tema es, el que termina peor en porcentaje es una multa. Y ahora, yo le pregunto a Luis, que está muy metido en esto, de los equipos de expansión, ¿en qué han invertido ese dinero? Porque lo invierten en nómina, lo invierten en sus salarios, en operación. Lo invierten en la secretaria y en el podólogo, en el jardinero. No invierten en infraestructura deportiva. Esa es otra mentira que ha surgido en el fútbol mexicano. Es una verdadera mentira. ¿Qué equipo puede ascender? Hoy, seguramente Atlante, seguramente de los que buscaron certificar, seguramente UDG, que lo de UDG es, vamos a ver, tras la muerte de Raúl Padilla, que era el dueño de facto del equipo, es la realidad, qué futuro le viene a UDG, ¿no? Bueno, eso es UDG, a la universidad y mineros. Pero eso separemos, ¿no? No, 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 es que va de la mano, Luis, porque ese dinero que están invirtiendo, no hay descenso, me cobras, y co-pago para que desarrollen, para que haya descenso y ascenso, ¿no? Porque para eso es el dinero, para la infraestructura deportiva. Y no lo inviertas en eso y lo inviertes en irte de un casino a Las Vegas, pues eso está mal, perdóname. Tendría que haber auditorías. A ver, yo te estoy dando tanto dinero. Ay, güey, ¿y para qué? ¿Para comprar jugadores? ¿O qué son esos dineros? ¿En qué han mejorado su estructura? A ver, Celaya. ¿En qué ha hecho...? Es que ya estaremos en Celaya. Pero real, a ver, 20 millones de pesos no te alcanza para una estructura, 20 millones anuales. No te alcanza para tu operación. ¿Qué se fue? A ver, vamos a darte los 20 millones para operar. Pero Luis, no te están pagando la operación, te están pagando el apoyo. Exacto, te están diciendo, te estoy dando 20 millones de pesos. Ojo, 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 la operación. Ojo, ojo, la operación. No, 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 ojo, la operación. No, no, es que ahí está mal la visión. No, no, no. La Liga no te va a pagar la operación, güey. Exacto, no te está manteniendo tu equipo. Te va a pagar un apoyo, ese es un apoyo. Claro. Lo que tú tienes que hacer es desarrollar tu plan de trabajo. Dijeron, a ver. Por ella, güey, te enseñaron el plan de trabajo que traigo a Luis Higuera. A ver, dijeron. A ver, ¿tú crees que José Luis Higuera va a ocupar esos 20 millones de pesos para pagarle a la secretaria? No, esos 20 millones de pesos tendría que ocuparlos en un rubro etiquetado para el desarrollo y la infraestructura deportiva, porque es lo que le requirió la Federación Luis Higuera. Nos enseñaron los gimnasios y todo, los vestidores, todo. Fue por agua. Y no alcanzaron a cubrir todo eso. ¿Cómo? Tienen que tener distintos apoyos, porque es un plan de trabajo. Ah, de acuerdo. O sea, ¿tú quieres que cada club viva nada más con los 20 millones? Yo no estoy diciendo eso. Están viviendo la gran mayoría de los 20 millones. Ese es el gran problema. Tan es así que la última punta... No, pues lo estoy diciendo. Pero si tienes de malas, aquí no vengas con caritas. Salud. ¿Qué se está sirviendo? ¿Algo a una cuba? Viene de cuatro días. Viene de cuatro días intensos de vida alta, güey. Tú dame que puse. Voy por mi agüita, mira. Ah, bueno. Para mí el gran tema, que se está bien, entiendo su crítica, la comparto. Eso es, afortunadamente para Grupo Caliente, hoy tiene un equipo como Querétaro con porcentaje cero. Es más fácil. Ay, no, me vengas con esas jaladas. No, claro que sí, Gerardo. Gerardo, se han acercado varios inversionistas, incluso estadounidenses, en el que ellos, los inversionistas estadounidenses, les decían, no te puedo comprar un equipo en una liga que hay descenso porque se me va. Ahora, con porcentaje cero, es más fácil vender un equipo, Gerardo, porque yo te lo entrego, yo te vendo a Querétaro aquí, Gerardo. No va a haber descenso nunca. Por eso te estoy diciendo. Pero es más fácil tú. A ver, los señores de Grupo Caliente saben perfectamente bien que no va a haber descenso. Si tienes porcentaje cero, porcentaje cuatro, es la misma cosa. Gerardo, es que te contradices. ¿Por qué va a pagar entonces, Hank? No, no tendrían que pagar. A ver, ni tendrían que pagar porque no hay descenso. Y esas multas que nada más están robando el dinero los equipos de la expansión o de utilizándolo para cosas que no deberían de utilizarlo, no debería de existir. Porque hoy Querétaro, a ver, Querétaro es un caso perfectamente claro. Lo han masacrado. Nadie lo ha protegido en la liga. Cuando vino la bronca contra Atlas, ellos, a ver, no eran los únicos culpables. Eran culpables todos, ¿eh? Era culpable el gobierno del estado, es culpable la liga, es culpable las estructuras de seguridad, es culpable los operativos de seguridad, la policía municipal, la policía estatal, lo que tú quieras. No nada más la familia Hank, perdóname. Y lo que hicieron de quitarles un año, de quitarles un año la entrada, es una verdadera estupidez. Y es castigo rotundo a algo que no tiene control de la propia liga, porque pasan de otros lados también. Que esta fue muy mediática y muy sangrienta, es otra cosa, pero pasa en otros lados. Y no hacen lo mismo. Y después, dos, después le cobran multa. Y después, no dejan entrar otro equipo en la liguilla que podría generar algo de dinero. Claro, es para que los manden al carajo, de verdad, con los patrocinios. Porque eso sí, para cuando van a vender a Tijuana, a Grupo Caliente, le dicen, Grupo Caliente, apóyanos a Liga. Empóyanos a nuestra Liga. Y ahí va Grupo Caliente y les invierte todavía. Y de verdad, deberían de mandarlos a la chingada. Perdóname. Te digo una cosa, Gerardo. Es que son, aunque es un mismo grupo, son dos unidades de negocio diferente. Estoy de acuerdo. También son dos unidades de negocio diferente. La América que televisa. No, no, con eso, una la maneja Emilio y otra, el fútbol, la maneja Jorge Alberto. Mientras soy Grupo Caliente, es el ente patrocinador. Es lo mismo, es la misma familia. Es como si dijeras. Pero son dos personas diferentes. Sí, pero entonces Telmex quitó la inversión y Telcel la otra. Pues la familia Slim, por Dios. Le están haciendo daño a la familia Hank. El fútbol mexicano le está haciendo daño a la familia Hank. Porque no lo están apoyando. Yo no creo que... No es el mismo... Mira, yo tampoco voy a... Esto le pasa a la América, Luis. Y cambien el reglamento en un día, ¿eh? Cambien el reglamento en un día, perdóname. De acuerdo. De acuerdo. Pero Jorge Alberto ha cometido muchos errores de gestión deportiva. Y si en el Azteca hay una masacre... A ver, no tengo una... No, no, sí. Pero no voy a hablar de... Estoy hablando de la estructura. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero también ha cometido muchos errores. Hoy es mejor... Hoy... Perdóname. Hoy su equipo es mejor que Puebla, que San Luis y que Santos. Hoy su equipo es mejor que Puebla, San Luis y Santos. Ellos están adentro, ¿eh? Gerardo, te pongo un ejemplo, ¿eh? Te pongo un ejemplo. Y mira que estimamos a Jorge Alberto. Querétaro. Ahí está. El único equipo desde que se instauró la reclasificación de 12. De 12. Que no ha jugado reclasificación. ¿Quién es? No lo dejaron hoy. Es Tijuana. Ah, ¿cuándo? Entonces, tenemos que también focalizar. También hay una mala... Porque hay una mala gestión deportiva. Tus mismos errores deportivos te llevan ahí. ¿Solos? ¿Solos? ¿Sí o no? Sí. Y si ninguno de los 15, cuando les dijeron, oigan, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. También las políticas, a ver, a ver. O sea, creo que nunca... Jorge Hanron, a ver, como estás diciendo, don Jorge Hanron también tiene sus políticas. Y podría mandar al carajo el patrocinio de Calienta la Liga porque no apoyan en nada. Y ellos sí tienen que estar apoyando. Ah, pues no, me vengas con esas cosas. Yo te entiendo. Eso no va a pasar. Ojalá pasara para que aprendan en la Liga a ser profesionales y poder leer los reglamentos y poder hacer las cosas y no masacrar a un equipo de fútbol como le hicieron con Querétaro cerrándole un año porque no cierran el Estadio Azteca y hay broncas. Y no cierran el Estadio Universitario y hay broncas. Y no cierran el ECU y hay broncas. Y no cierran el de los Reyes de Monterrey y hay broncas. Y no cierran el Acron y hay broncas. Apuñalado, ¿eh? Yo que sepa, en Querétaro no hubo ningún apuñalado, ¿eh? Un apuñalado en el Estadio de las Chivas, ¿eh? La semana de hace dos semanas. Y no le cierran un año el Estadio, ¿eh? Un señor con una pistola en un palco en el Azteca. Y no cerraron al América un año, ¿eh? Hay clases sociales, Luis. Es lo que quiero entender desde hace diez minutos. Pero no hay clases sociales, sí. Vamos a hacer una pausa, Luis. Vamos a hacer una pausa, Gerardo, ¿no? Luis, aparte de tu cabeza está espantosa, cabrón. No, no, es la que tengo, Luis, ¿eh? Sí. Y no, 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 no. Suyedad.